¡Suscríbete! Con ascensión, ¿vale? A ver si llegamos al corazón y tal El Lady's Park convencional, el que traíamos antes O queréis que siga trayendo mods Personajes, reliquias, poses, eventos Estas cosas que le dan, a mi parecer, más vidilla al juego Eso y todo oídos, ¿vale? Os voy a leer los comentarios de este vídeo Y, bueno, voy a contestar también y todo eso A ver qué me contáis, ¿vale? ¿Qué os gustaría que trajera con más asiduidad? Si volvemos al Lady's Park convencional El base, el original O seguimos trayendo mods, ¿vale? Como el mod del Maldito, por ejemplo Que estuvo muy bien, ¿no? El personaje del Maldito O si no, pues seguimos, por ejemplo, con Downfall Que lo tenemos un poquito abandonado No sé, decidme, ¿vale? Decidme Por lo pronto, vamos a echar una run Con... defectuoso, yo creo Pero lo hacemos en ascensión Lo intentamos en ascensión 20 Vamos a intentar en ascensión 20, ¿vale? Sé que cuesta, pero bueno Vamos a intentarlo a toda costa Me habéis dicho que hay un boss nuevo En cada una de las... Espérate, estoy en... Estoy con los mods, ¿verdad? Hay un boss nuevo en cada piso ¿Vale? Del replay de Spire Y solo me ha salido el cuentacuentos De los cojones Así que nada Vida máxima 7 Elegir eliminar Eliminar dos cartas A cambio de perder 7 de vida máxima Esto no, desde luego Ir perder la rique inicial Tampoco lo veo muy... Factible Así que... Vamos a quitarnos una carta Un poquito menos La recompensa de Meow O de New, como se llame Un poquito o bastante, ¿me? Vale ¿Qué hacemos? Descansos Solo hay 3 hogueras por camino Por lo cual habrá que buscar El más óptimo Que viene a ser... A ver, en el centro tenemos 3 eventos Hogueras Vamos por aquí Bien Crystalizer Crystal orbs Gives 2 additional focus To adjacent orbs Al final de tu turno Si tienes más de la mitad De los orbes vacíos Canalizas un cristal A ver, Crystalizer no está mal ¿Vale? ¿Os acordáis que era este cristal Que lo que hace es potenciarte Los orbes adyacentes Pero no... Por sí mismo no dan nada ¿Vale? Por sí mismo no dan nada Simplemente lo que hacen Es potenciar Los que están al lado Así que no sé si Llevármelo realmente Ver mejor a... Arte beta Se vuelve innato, ¿no? Así que no sé si Llegarme crystalizer O sea, ¿qué utilidad Tienen los cristales realmente? Aparte de... De... Dar focus A los orbes adyacentes Es que no dan nada Cuando los descargas Voy a ver Con cabeza fría Condensador Estaría muy bien Llevárnoslo, ¿eh? Cargar batería plus Muy bueno Al final de tu turno Ganas... Al siguiente turno Ganas una energía 10 de bloqueo Está genial Campo de fuerza Brewmaster Obtienes una poción Al azar Al principio de cada ronda ¿What? Al principio de cada ronda De cada turno Querrá decir, ¿no? Wow Pues... Me gustaría Llegarme ambas cosas No te voy a... No te voy a mentir, ¿eh? Cargar batería plus Me parece increíble Pero condensador Es que es muy bueno, tío Voy a llevar condensador Creo que es mucho más difícil De conseguir el condensador Que el cargar batería Aunque me gusta mucho, ¿eh? Cargar batería plus Me parece muy bueno Eh... Un loot al azar Vale Maldición Hostia Me acabo de comer 28 de daño, ¿eh? Mmm... El neco, tío El neco no es gran cosa, ¿eh? Deshacer es muy buena Y aquí... Bola relámpago Bucle Bucle Vale Con deshacer Mejorar, transformar o eliminar Podemos mejorar condensador Para que nos dé tres orbes Pero es un poco irrelevante Podemos mejorarnos esta Para que nos dé más bloqueo Pero también me parece un poco tal Creo que bucle va a ser lo mejor, ¿no? O podríamos haber hecho doble descarga Algún otro de esos Que sí palmo, ¿eh? Hay que arriesgar, hay que arriesgar Hay que arriesgar, gente Hay que arriesgar, hay que jugar Vamos por aquí No voy a ir a por el hit de 8 Vale, bucle No voy a descargarlo Mmm... Pum, pum Vale, pues Habrá que hacer una doble descarga Ahora sí Strike por aquí Strike por aquí Una defensa por aquí Ah, tiene uno de energía ¿De qué tiene uno de energía? Es bueno el funnel, ¿eh? Recordad que el funnel Con la energía que no gasta Se transforma en bloqueo Vale, lo que me ha costado matarlo Hola FIFO Q Ganas 4 orbes de slots 4 slots de orbes Pero bueno El condensador Hace más o menos lo mismo A ver, es tocho esto, ¿eh? Además es innata Mejorada Por 2 Pero... Repulse Ganas un reflection Y barajas un backfire Ay, no me vale mucho Ay, perdón, ¿eh? Tengo un poquito de sueñico No me voy a llevar nada Creo que ni siquiera Me voy a llevar esto Voy a volver a descansar Porque vamos a ir por el elite Cuando vais a infligir 4 menos daño Sin bloquear Aumentalo a 5 Voy a llevar la llave zafiro mejor Ah, tiene una energía por la flor Claro Claro, bebé A ver, vamos a tomarnos esto Doble descarga Pam, pam Viena Buena, 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 buena Eh... Calambrazo, condensador Damos un golpe por aquí Un defender Hay que matar a este cuanto antes, ¿eh? Y ya yo creo que de 10 Nos podemos ir defendiendo perfectamente 12 Ah, puede haber caído uno aquí, tío Si hubiese caído uno aquí Triunfamos Es que triunfamos, ¿eh? Como cayeron ahí Bueno, muerto Ya está Vale, ya me puedo defender de todo en cada turno, ¿no? Es bueno esto, ¿eh? El funnel es muy bueno Un vaso de escarcha puede ser mucho mejor que un vaso relámpago Bueno, puede no Es mucho mejor que un vaso relámpago Wow, como gano bloqueo, tío Uy, la canica Que si a esto al principio de cada combate Añades una carta de agotar Vale, de coste cero Desgarrar y desgarrar Bombardeo Bombardeo mola bastante, tío Y puede llegar a hacer muchísimo daño, ¿eh? Perder el golpe Mejorar el golpe Joder, me puedes haber dado una cosa mejor Vale, la tienda ¿Qué podemos llevarnos aquí? Perder el crush Ganas 16 de bloqueo En tu siguiente turno ganas 3 de energía Y añadas un slime crush a tu mano Es una carteteria Que por 4 es de 35 Slime crush no está mal, ¿eh? Pero Me hace falta daño, ¿no? Es tu nuevo enemigo Está bastante guapa Voy a quitarme una carta O simplemente voy a esperar Voy a ahorrar Voy a ahorrar o me quito una carta No, me quito una carta Siempre es bueno quitarse cartas Eh... Un defend Así con lo que tengo puedo sobrevivir Roba 3 cartas, agota Vale 12 de daño, ¿no? Entonces Bloqueamos Bucle Eso solo hará 4 Así que voy a pegarle de 6 mejor Lo he jugado mal Tenía que haber invocado Tirar bombardeo Y luego descargar Pero bueno Le he matado igual Pero lo he jugado muy mal, ¿eh? Buffer Buffer es muy buena carta No puedo ir a por él Si no tengo ni siquiera pociones Uy, qué bueno Qué buena esa carta, ¿no? Ah, ¿por quién vamos? Deberíamos ir a por este Pero voy a matar primero A la babosa cochina Vale Eh... Doble descarga Son 10 de bloqueo Golpe, golpe Vale Golpe, golpe Doble descarga 21 A ver, ¿cómo hago esto? Una escarcha O defendemos Vamos a tener que defenderlo Estoy muy jodido de vida, ¿eh? Muy, muy jodido Botón del pánico ¿Qué voz es, por cierto? La babosa Oye, no sé si a la babosa Le va a poder ganar, ¿eh? Invocase aquí relámpagos Vale Vale, así mejor, ¿no? Es que yo no sé si me lo voy a poder bajar Bueno, tengo buffer Para el... Para la hostia gorda Tengo buffer para este ataque Así que estoy tranquilo Hay que bajarle a cuánto? 75 Ah, y se va a partir ya Bueno Qué remedio, ¿no? 18 18 18 Hola Eh... Tendré que descargar uno Voy a descargar este también Madre mía Estoy prácticamente muerto ya, ¿eh? Y se parte Qué mala suerte, tío No sé si me puedo hacer este boss Esto no hace falta Así que... Vamos a bajarle más vida O sea, es que ahora me van a pegar todos 12 y 8 A ver Estos son 15 de daño Por favor Dos rayos aquí ¡Ah! Estoy muerto, ¿no? Tres de vida Creo que he perdido ya, ¿eh? Bueno, puedo matar a este Pero son 20 de daño Que no puedo defender De ninguna manera Y tampoco puedo tirar esto Así que... Nah, tío Muy complicada Ascensión 20 Es que si no tienes Un buen mazo de inicio Se complica tanto Pero tanto Voy a volverlo a intentar, ¿eh? El evento al azar 250 de oro A cambio de 18 de daño Eso es muy bueno, ¿eh? Esto es bastante bueno Bueno, va a llevar Es mucho oro Que podemos gastar aquí Tenemos 4 guerras Con unos cuantos élites de por medio Creo que se puede hacer Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer Vamos para allá Descarga estática Cada vez que recibe el daño No bloqueo Invocas un relámpago Esto es muy bueno Obtener una reliquia En mano izquierda Me da la amnesia Esto me da el cicli Al final de tu turno Agotas tu mano Al final de tu turno Pierdes 3 de bloqueo Y al azar Obtener 2 reliquias Con un 75% de maldiciones Bueno ¿Qué es esto? Anillo de la misfortuna Al principio del combate Añade una maldición A tu pila de descarte A tu pila de robo, perdón No, de descarte Cada vez que robas una maldición Ganas 1 energía Y 3 de vía temporal Y cada vez que robas un estatus Ganas 3 de bloqueo Joder, no está mal ¿Y esto? Anillo de... No sé qué Al principio del combate Ganas 3 de focus Y pierdes 2 es los de orbes Hostias Qué putada ¿What? Ja, ja Vale, vale Un poquito random esto, ¿no? Soulbund ¿Soulbund qué era? No puede ser removido del deck Es como la maldición de la campana ¿Le puedo quitar 10 de daño? No le puedo quitar 10 de daño, tío Ojo, pues no está nada mal, ¿eh? No están nada mal los anillos estos Ventisca Intentamos hacer una build de relámpagos Perdón, de escarchas Aunque... No, no, no No podemos hacer build de escarchas ahora 10 de bloqueo Innata gota Se comienza a rank No está nada mal A ver Cada vez que juegues 3 ataques Un turno ganas 2 de vida Tío Algo así estaría muy bien Para el blindado Cambia tu fuerza con el focus Joder, no está mal en verdad eso Cada vez que barajas tu deck Ganas un artefacto Cuando robes un status Consumes un artefacto Y lo agotas Y agotas El status Un poco random eso Es muy raro Cuando juegues 3 ataques En un solo turno Ganas 2 de vida Pero claro Cartas de ataques Solo tengo esto El blindado El defectuoso No se caracteriza precisamente por eso No puedo quitarme maldiciones Poción de focus Me la va a llevar Me podría llevar otra carga estática Puede ser óptimo, ¿no? Nah, una carga Un carga de batería Joder, con las trampas Y las cosas, tío Ah, me lo he comido Pociones, además Pociones Vale, pues vamos a descansar aquí Vamos a pelear con el elite La concha, por favor Ah, la concha habría estado bien La concha habría sido Bastante guay Pero bueno Esto de la vida Esta Está guay, tío Y encima Como solo tengo un orbe Como solo tengo un orbe Los voy ciclando todo el rato O sea, se ciclan rápido Quiero decir Vale Puede que no esté mal esta estrategia Puede que no esté nada mal ¡Mire, mire, 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 mire la vida! Duplicar las cartas de estatus Joder Claro, y como robo esto Me pongo armadura Por el anillo Hostia, pues ha sido Ha sido genial que me viniera este boss Buah, si me curase Ya sería la hostia Pero no me cura, tío Es vía temporal Soy indestructible Soy indestructible Flora alegre Conocimiento prejuicioso Puede ser complicado, ¿no? Un conocimiento prejuicioso Me lo va a llevar Es una buena herramienta Ah He tirado la bota Pensando que eran 10 de daño, tío Si me fue la olla Vale, pum Escucha, no está nada mal esto, ¿eh? Estas dos cartas no valen para nada Descarga estática ya tengo una Cofre pequeño Vale para comida Bien, me cura unas tiendas Lo cual está bien Voy a curarme un poquito más Élite y élite No podemos hacer élite y élite Es una locura Oh, dolor Qué pena, tío Vale, descarga estática Esto sí me vale aquí Calambrazo Soy muy fuerte, ¿no? Soy como súper fuerte Entre la vida esta que me pone el anillo What, chaval Poción de capacidad Uh, esto me viene muy bien Más que esto Ruido blanco, evidentemente Vamos por la izquierda No, vamos por la derecha Aunque aquí hay una tienda Mejor Hay que pasar por el élite Me gustaría pasar por el élite Vamos a forjar ruido blanco, ¿vale? Que es un poder gratis I like it Nos tiramos al conocimiento De una puta vez O sea, directo De una Para empezar a hacerle Todo el daño posible Vale Me da igual que gane Bueno, no me da tanto igual Me quita 17 Son 14, 14 Son 28 No le puedo matar, ¿eh? Me voy a pegar una hostia Pero espectacular Me voy a pegar una hostia Espectacular El cabronazo Da igual Vaya castañazo Me ha dado, tío Una habilidad de mano Que ya podemos poner la mano El ruido blanco Vale, calambra Joder No lo quería, en verdad, ¿eh? Mira por los ojos Descomposición Duda Vale, el buffer Sí me gustaría, ¿eh? El buffer Sí me gustaría Let's go Aquí hay que descansar Ah, hello world No es gran cosa, tío ¿Cómo hacemos esto, gente? Vale Vale, yo creo que con los orbes No Creo que no me lo voy a poder hacer No me lo hago ni de coña, tío Cinco de vida Lol O igual sí A ver, confiamos, ¿no? Canerizo un cristal Descargaría uno, ¿no? Pero no quiero descargar uno, realmente ¿No ha caído ni uno ahí? Vale, muerto Bien, bien Me lo paso, me lo paso, tío Me lo pasé, pero Madre de Dios Al límite Amplificar Amplificar es buena carta Amplificar con conocimiento O con buffer O con ruido blanco Nos vendría muy bien Amplificar, ¿eh? Uf, corteza Uf, campana Campana nos vendría muy bien Por los anillos La hucha Ganas tres de destreza Ganas tres de destreza y metalizar al principio de cada combate Pierdes uno de destreza y metalizar Después de tres turnos, ¿no? El chip de emoción que hacía es Si recibes daño el turno anterior Activa la habilidad pasiva de todos tus orbes Al comienzo de tu turno Joder Si recibí daño el turno anterior Activa la pasiva de todos los orbes Tío, hay un camino lleno Entero de eventos Entero de eventos, ¿eh? ¿Qué vos tenemos aquí? Al guerrero, ¿no? Al inicio de cada turno Y hay una carta de poder alasar la mano Buen ardo Vale, once Buena Buffer Amplificar con buffer Vale Conocimiento prejuicioso Descarga Esto Once por dos Amplificar con disipadores es un poco menos Pero bueno No tenemos nada mejor Bombardeo no me interesa Deshacer Deshacer es buena carta, ¿eh? Me lo va a quedar Deshacer es buena carta A ver Solo me vale el Enquirion Nada más Nada más Tío, voy a perder demasiada vida Es una pena No poder llevarme el libro Una pena Pero Nada, demasiada vida, tío Cuatro slots Cuatro slots Nada mal, ¿eh? Doce Vale Vale Tendremos Descarga estática Cargar batería seguro Defender Descarga estática Vale Conocimiento prejuicioso Hay que empezar a hacerle daño ya 21 de daño Joder El chip de emoción Vanada Remueve todos los strikes Recibe test Tacleadas Mejoradas Obtener el libro Activa una tramp Añade cuatro tackles Al azar No me gusta nada, ¿eh? Quizá los strikes Sí Los strikes Me gustan más Aunque me hagan Tres daños a mí mismo Escoge una de 20 cart Ahora me curo Siempre estoy en probabilidad De obtener el retorcimiento Me da igual Maldición es bueno, ¿eh? Con el chip La maldición es Dios Cristalizar No funciona para nada Cristalizar con esto, ¿no? A ver Pero como tengo los orbes llenos Eh, tu próxima carta se juega dos veces Debería jugar buffer doble con esto Para evitar ese daño O puedo hacer Defender, defender, defender Tacle Creo que es lo mejor que podía hacer Vale, vamos a tener que tirar conocimiento 7 por 2 son 14 Vale, vale Pero tengo que Tengo que bajármelo De alguna forma Ya creativa Jesucristo ya creativa, ¿eh? Ay Empty bean Al final de tu turno Agotas todas las cartas comunes De tu mano Y ganas 4 de bloqueo Por cada una Hostias No sé si eso es bueno, ¿eh? 1 por 6 Espérate a ver Cómo podemos hacer esto Vale, es pajarra con muerto 9 por 2, 18 Vale, tengo 18 ya Joder con el hex De los cojones 12 por 2 24 ¿Puedo defenderme de 24? 7 y 5 Sí Los hex me dan igual Los hex me dan armadura, ¿eh? Mira, a ver Que combos tan raros, tío Qué guapo 15 por 2 son 30 No le puedo matar, ¿no? Ah, no De hecho creo que me muero No, no me muero Me queda uno de vida Ah, no A menos 7 por 3 son 21 Está muerto ya, ¿no? Ah, el FIFO QI no estaría mal, ¿no? Mmm, tengo un mazo demasiado grande ya ¿Qué es esto? Acelerómetro Hacerle clic derecho durante el combate Para activarlo Solo puedo usarlo una vez por combate Reduce los debufos sobre mí en 1 E incrementa los del enemigo en 1 ¿Qué cosa más extraña, no? Mierda Escucha, porque no me viene nunca El... El amplificar no me ha venido jamás de mano Jamás, ¿eh? Uh, electrodinámics 13 Mierda Igual tuve que haber jugado aerodinámics doble Bueno, puedo jugar esto Serían 7 y 9 Son 16 Y él me va a pegar de 20 y pico, ¿no? Podría jugar doble esto Y me defiendo de todo Igual es lo mejor, ¿verdad? Para evitar comer más daño Me duele un poco con el alma hacer eso Pero debería poder matar ¿No lo puedo matar ahora? Uno menos Vale Muerto Una poderosa botella con muchas recompensas Esto deben ser élites, ¿no? Nada, escapar El ajo Al principio del combate aplicas 3 lánguidos a todos los enemigos Va, no está mal Vamos a curarnos Estamos aguantando como campeones, ¿eh? Ah, qué pena, tío Me voy a ir sin recoger nada, ¿eh? Y aquí voy a volverme a curar Porque viene el campeón Y el campeón es muy fuerte Vale, pero hemos llegado vivos Que es lo que importa ¿Ves? No me viene a amplificar nunca de mano, gente Nunca Buah, aerodinámicas Igual me la guardo Para ponerme fifo Bueno, gente A ver si podemos sobrevivir a todo esto Dos, seis, seis Son dieciocho Son diecinueve Vale Esto no Ah, me como uno de daño Amplificar con... No puedo jugar a amplificar con guía creativa Qué pena Pero puedo amplificar esto A ver si vale la pena ¿Valdrá la pena, gente? Electrodinámicas Buffer No me gusta haber jugado eso así Pero bueno Había que evitar el daño a toda costa Siete de bloqueo No puedo jugar esto Dios, no para de meterme vulnerables Vale, lo bueno es que estoy llenando esto de orbes Que es una locura, ¿eh? Vale, guía creativa Conocimiento prejuicioso Hay que jugarlo ya Hay que reventarlo Dame más, dame más Calambrazos Bien, 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 bien Calambrazo Eh... Voy a mantener la mano Vale, si sobrevivo a este golpe Treinta y tres por dos son sesenta y seis Si sobrevivo a esto creo que le mato, ¿eh? Puedo sobrevivir a eso Siete Siete Pfff Siete y diez Diecisiete No Sesenta Me quedo de vida Me quedo a sesenta de vida No te creo, tío Me quedo a sesenta de vida Sí, vale Sí, muy bien Oh, me he quitado lo vulnerable con el chip Oh, Dios Me he quitado lo vulnerable con el chip Vale, puedes cargar batería Vale, ahora me pega Y con el chip de emoción Le pegamos todo esto ¡YES! ¡Lol! Buscar, sin duda, ¿eh? ¿Ancient Bale? ¿Otra campana más? Escoge tres reliquias Y tres maldiciones para obtener Todas las opciones No puedo evitar ninguna opción Puedo escoger tres reliquias Hostia, la liamos, gente Puede ser una putada, en verdad Puede llenarme la mano de cosas malas Nada, puede llenarme la mano de maldiciones, ¿eh? Esto no es bueno Llevarme esto ahora no es bueno Nada, me llevo la jaula vacía Voy a quitarme mierda, ¿eh? Voy a quitarme, por ejemplo Retorcimiento ¿Me quito las tacles? ¿Me quito los dos tacles? Sí Joder, tío No me sale ningún voz nuevo Es que no me sale ningún voz nuevo Vale, a ver Comerciante Vamos al comerciante de una puta vez, ¿no? O sea, tengo un montón de... Tengo un montón de dinero Tengo un montón de todo, tío Ah, eso es una mierda Tío, no me viene jamás Pero jamás de los jamases me viene Amplificar en primer turno Nunca Vale, de fragmentar está bien Jamás de los jamases me viene Es increíble, tío 19 daño Bueno, pues Ya creativa Cargar batería Amplificar Con Buffer Es Electrodynamics ahí poderoso Está muy rico 36 Me va a pegar una buena castaña, ¿no? Vamos a tener que jugar esto Y deshacer Porque ¿Le puedo matar con calambrazo? Bien Posión de debilidad Ganas un Focus Añades un Deist A tu pila de robo Bueno, dámelo Dámelo Esa carta es bastante buena Voy a curarme toda la vida Me curaba aquí con la... Con el vale Soy tontísimo Me curaba aquí con el vale Bueno, no importa ¿Esto qué es? Panel solar Al final del combate Curas dos de vida Por cada... Por cada uno de tus Lightnings activos ¿Y esto? ¿Puedes mejorar Estas dos cartas? ¿En la forja? Me lo voy a llevar Vale, me voy a quitar El otro tacle Vale No está mal, ¿eh? Hemos roto la gucha Y hemos triunfado Que flipas Vamos a ir por aquí, ¿no? Aunque tenemos un élite Tenemos un élite en todos los caminos Así que da igual Todo mi oro Cambio de una reliquia Sí Río blanco Hola, ¿y toda esa energía? Toda esta energía, tío Con esta mierda, ¿eh? Cada vez que juegues una carta de poder Empocas un relámpago, ¿eh? Y nada mal Eh... Me tiró Si me voy a tirar con esto Para no perder la vida máxima 11 y 9 son 20, ¿no? Vale, buffer Vamos a amplificar Este cabrón va a explotar Pero no puedo hacer nada Para evitarlo Bueno, tengo buffer Me da igual Vía creativa Conocimiento prejuicioso Me encanta, tío Me encanta el mazo Que estamos teniendo, ¿eh? Me flipa este mazo, tío Y esto me cura un montón Por cada orbe eléctrico Oh... Consumir Consumir es muy bueno Una vez tengamos un montón de orbes Me lo voy a llevar, ¿eh? Aquí puedo forjar dos cartas, ¿no? Puedo forjar dos Amplificar Espera, guía creativa va a ser una de ellas Y puedo forjar otra Va a ser No, el chaval Que roto Electrodynamics Vale, ruido blanco Electrodynamics Vale, espérate ¿Qué puedo hacer para ganar esto? ¿Qué puedo hacer de primer turno? Un Electrodynamics Sería increíble Pero no tengo ¿Qué puedo buscar? Amplificar Amplificar con descarga estática Por ejemplo Este combate puede ser mi muerte Este combate puede ser mi muerte A este tío no puedo matarle Si no tengo Electrodynamics Qué barbaridad de daño, ¿eh? Nah, este combate no me lo puedo ganar Este combate no lo puedo ganar De ninguna manera, gente Creo que estamos muertos, ¿eh? Buffer y a creativa, supongo Tenemos otro buffer ahí Si voy a llenarme esto De orbes eléctricos Vale Buah, putada, tío Putadation Nah, esta es nuestra ruina Este... De aquí no podemos ganar Son demasiados enemigos No puedo bloquear todo esto Es demasiado daño, ¿eh? No tengo nada que quitarme con esto Buah, estoy doomed Nah, qué pena, ¿eh? Era imposible ganarle a este tío Sin Electrodynamics O sea, me llega a venir Electrodynamics Con el ruido blanco Y le matamos 100% Pero 100% le matamos Porque Electrodynamics Pega a todo en área, ¿sabes? Nah, qué putada Pues teníamos un mazo Increíblemente bueno Teníamos un mazo genial Pero bueno, hemos visto Hemos visto un montón De runas nuevas De reliquias nuevas Eran algunas muy raras, ¿eh? Los anillos estos ¿Eh? No los desbloqueo Ah, míralo, aquí está Eran muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos Qué buenos eran Hay anillos Me imagino que para todo Pero bueno Hemos jugado en Ascensión 20 Me la he jugado, gente A ver si me lo pasaba Pero bueno Nos hemos comido tremenda Olla, ¿no? Aún así creo que os haya gustado El episodio Nos vemos en el siguiente Chaito Recordad lo que os pregunté Al principio del episodio, ¿vale? Si queréis contenido De Slate Spire Original Trajardeando A ver si matamos al corazón Y tal Con el contenido normal O si queréis Que siga metiendo mods ¿Vale? Nuevos personajes y tal Contadme en los comentarios ¿Vale? Chaito De Slate topic Yo ahora Yo Olé Olé ¡Gracias!